No me monto en ese bus porque me rompe mi pantalón Mejor me tiro de a pie y no me treco en ese galón Porque me rompe mi pantalón A ti te rompe tu pantalón A ti también te rompe el calzón A ti también me rompe el calzón Por eso no monto ese galón Porque te rompe tu pantalón Y a la mujer rompe el pollerón A ella le rompe su pollerón Nomás que le sacan plata y no le meten a ese galón Por eso un pedazo de lata a ti te rompe tu pantalón A mí me rompe mi pantalón A ti también te rompe el calzón A mí también me rompe el calzón Por eso no monto ese galón Porque te rompe tu pantalón Y a la mujer rompe el pollerón A ella le rompe su pollerón Yo mejor me monto en el jeep de Julio Álvarez Hay buses aquí en mi tierra que se parecen camión de carga Y si se monta una dama A ella le rompe hasta las nalgas A ella le rompe también la falda A ella le rompe toda la falda A mí me rompe mi pantalón A ti te rompe tu pantalón También te agarras pela la espalda También me agarras pela la espalda A mí me ha roto mi pantalón A ti te ha roto mi pantalón Y ahora vienen los pasecitos de La Gustadera Los que graba Jorge Sánchez ¡Ja, ja! ¡A mí no! ¡I love you! ¡I love you! ¡Yeah, yeah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!